Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cariño! ¡Gracias, cariño! Vicky, aguanta el, mamá Guarmigo Aguanta, hay que decir, papá Cuéntanos, cuéntanos Y con un cholo, cuéntanos Cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos Con un minuto ¿De dónde? Está cuando llévolos, papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mete igual, niño! ¡Mete igual, debajo! ¡De abajo, pues, Campeche! ¡De abajo, debajo, debajo! ¡De abajo, suelta, suelta! ¡De abajo, pues, en mi mierda! ¡Mete! ¡Vamos al treno! ¡Puncha tu madre! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Giro, giro, giro! ¡Giro, huevo, giro! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que este huevo me hace tres giros, ese huevo! ¡Lobo! 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 ¡Oh! 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 ¡Apúe, eh! ¡Figτη, spig bist parentheses más! ¡운�ado, chato, chato! ¡Vicky! ¡Vicky, mete el macho! ¡No Michael te va a ayudar! ¡No Michael! ¡Por Michael! ¡No, bien! ¡Vicky, por primicio, Michael! ¡Vicky! ¡Picky! ¡Pcker! 1, 2, 3... ¡Va va va, va! ¡Vamos «Picky» ! ¡Vamos ¡Vamos! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos, Biggie! ¡Vamos, Biggie! ¡Vamos, Biggie! ¡Vamos, Biggie! ¡Vamos, Biggie! No, 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 no... No, 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 no. Ya bro, ya bro, ya bro, ya bro. ¡Estoy enfocando bien! ¡Sinvergüenza va a matar! ¡Sinvergüenza va a matar! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Vamos, vamos, vamos! Música aman Música Piqui, descansa ya, Piqui, descansa ya 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 Piqui, descansa ya